Oh, ay, vuelve a mí, ya yo no soporto estar lejos de ti, baby, come with me Ya te quiero dar este calor, ven y no me digas que no Ay, vuelve a mí, ya yo no soporto estar lejos de ti, baby, come with me Mami, tú sabes que te quiero, baby, no me digas que no Necesito tu calor, tu comprensión, ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas y no tengo suerte